Y en este momento convulso que estamos viviendo, como estamos, me voy a empezar a conocer y a reconocer, posiblemente ya me conozco, pero ¿cómo me puedo ir reconociendo más? Para poder, primero, mirarme yo, reconocerme y reconocer al otro. Entonces, vamos a reflexionar, este proverbio que me encanta, un proverbio chino que dice que si caminas solo, tú irás más rápido, y si caminas acompañado, llegarás más lejos. Entonces, miren, la invitación es, necesitamos en estos momentos acompañarnos, por eso la ARL Sur atrae todos estos espacios, para acompañarnos en estos momentos, porque recuerden que nosotros somos socios de vida. Y ahora, entonces, es importante saber que hay un hecho que se está presentando, lo del COVID-19, la cuarentena, el aislamiento, que yo lo hablo más como aislamiento espacial, porque es de espacio, pero no de afectos. Estamos en aislamientos espaciales, pero no aislamientos afectivos. Entonces, ¿cómo estás tú hoy viviendo esto? Por eso se los preguntaba, porque ten cuidado como miras el mundo, porque el mundo será como tú lo mires. Y no es, y recuerden algo, no es malo sentir estas emociones, pero sí es importante tomar conciencia, porque aún en medio de un poco de esa ansiedad y de ese temor, hay otras emociones que nos pueden seguir empoderar mucho más, generarnos más bienestar. Alguien decía, gratitud, gracias a Dios, porque aún en medio de lo que estamos viviendo, tengo a mi familia, puedo trabajar, puedo ver, puedo sentir, puedo respirar. Y hay una cantidad de emociones que hoy vamos a darnos cuenta, que unas que nos limitan y otras que nos empodera. Entonces, si estamos hablando de la empatía, ¿cierto? Hay una base biológica. Algunos de ustedes cuando escuchan la palabra empatía, se les vienen muchas, muchas cosas a la mente, ¿cierto? Que para ustedes será la empatía, ¿sí? Entonces, algunos dirán, empatía es ponerme en los zapatos del otro. Yo les digo algo, no es tan fácil. Yo les hago un reto, colóquense los zapatos de su hijo, y su hijo lo que ustedes, o de su pareja, o de su compañero de trabajo. A veces no es tan fácil, porque aún teniendo la misma, el mismo número, el número, yo soy siete y tú eres siete en zapatos, posiblemente ya mi horma está siendo diferente. Entonces, ya les voy a decir también qué significa esa palabra de empatía, ¿sí? Y cómo muchas veces ustedes la tienen y empecemos a reconocerla. Entonces, hay una base biológica. Y esa base biológica para resonar en las emociones del otro es las neuronas espejo. ¿Qué quiere decir? Que todos las tenemos, están en el cerebro. Y las neuronas en espejo están en muchas partes, especialmente en la parte parietal y frontal. Y esas neuronas son la base de cómo resueno con el otro. ¿Quién investigó sobre esto? Imagínense que el doctor Giacomo Rizzolatti, italiano, neurobiólogo, él estaba haciendo una investigación con macacos. observando la aprehensión de ellos. Y se dio cuenta que cuando, que cuando los macacos hacían una, un movimiento, una acción, otros hacían casi la misma acción de ese macaco. Y se activaba una parte del cerebro que es la neurona espejo. Entonces, él se da cuenta que esa imitación física también la tenemos los seres humanos. Imagínense que cuando ustedes bostezan, otra persona le dan ganas de bostezar. O cuando yo te veo bostezando, a mí también me dan ganas de bostezar. Eso es porque se activan las neuronas espejo. O también, miren esta imagen, cuando uno tiene un bebé al frente y le hace muecas a ese bebé y ese bebé te devuelve, es porque se están activando las neuronas espejo. Entonces, es la base biológica. Pero nosotros trascendemos a esa base biológica. ¿Por qué? Porque está demostrado que la, ahora viene la empatía, viene del término griego empatia, que quiere decir pasión. Y Aristóteles hablaba de que la empatía viene de sentir, ¿cierto? Y por ahí vamos. Si ustedes se ven, se dan cuenta, la imagen que tenemos abajo dice tú, yo y nosotros. La empatía forma parte de la inteligencia emocional. ¿Sí? Y según la Organización Mundial de la Salud, la empatía es una habilidad social. O sea, nosotros tenemos una base de empatía, pero la vamos desarrollando a través del tiempo. Entonces, ¿y por qué forma parte de la inteligencia emocional? Por eso primero les preguntaba cómo estaban ustedes. Porque parte de la inteligencia emocional es primero tomar conciencia de mis emociones, autorregulación, ¿para qué? Tomo la conciencia para gestionar la emoción y parte de esa inteligencia emocional es la empatía, es las habilidades sociales y es la automotivación. Entonces, la empatía es una habilidad social. ¿Qué es empatía? Es validar al otro. Yo me quiero quedar aquí porque quiero que reconozcamos todo esto desde nuestro hacer también. ¿Cuántas veces cuando nosotros vamos al trabajo o cuando íbamos al trabajo, ahora algunos están en trabajo remoto, ya están yendo al trabajo. ¿Cuántas veces uno valida al otro, valida a ese compañero? ¿O cuántas veces yo en mi casa, con mi familia, los valido? ¿Cómo así? Cuando tú llegas, ¿cómo te conectas con las personas? El saludo honesto, una mirada cálida y un gesto amable. Miren, cuando yo iba a las organizaciones antes de la pandemia y hacía trabajos, además que soy educadora experiencial. Entonces, yo le preguntaba también a las personas en esos talleres, ¿cómo es esa conexión que ustedes tienen con sus compañeros? Porque hay personas que llegan al trabajo y saludan y otras no le contestan. Y hay otras que llegan al trabajo y ni siquiera miran al otro, ni siquiera lo saludan, ni siquiera validan que el otro existe. Y recuerda algo, cuando yo no valido al otro, tampoco me estoy validando yo. Entonces, cosas mínimas como un saludo honesto, como un gesto amable, como una mirada cálida. Lo mismo cuando hoy te levantas y te conectas con tu familia, como lo estás haciendo. ¿Qué es la empatía? Es vincularnos basados en el respeto por el otro. Cuando yo no miro a ese otro, lo que le estoy diciendo es, tú no existes. Y a veces uno, en las organizaciones, escucha muchas veces, es que yo no vengo al trabajo a hacer amigos. Y le voy a decir algo, pues si no quieres hacer amigos, porque no es necesario que lo hagas, pues tampoco hagamos enemigos. Lo mínimo es, con una persona con la que yo trabajo todo el tiempo, cómo nos conectamos. Y ahora, si hacemos trabajo remoto, en toda esa virtualidad, cómo nos conectamos también con el compañero. Ese saludo, esa pregunta ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo está su familia? Esas redes de apoyo que son fundamentales en estos momentos. Y la empatía es la base de las relaciones humanas. Eso es lo que es empatía. Es reconocer que en algún momento de la vida, yo puedo estar en la misma situación que el otro. En este momento estamos en una situación igual, solo que algunos la miramos de una manera diferente o parecida con el otro. Entonces, miren, ¿qué es la empatía? Es reconocer. Reconocer al otro. Pero antes de reconocer al otro, yo me tengo que reconocer. Y miren, si ustedes se dan cuenta, la palabra empatía, de izquierda, corrijo, la palabra reconocer, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, dice lo mismo. Es igual. Esas se llaman palabras capicubas. Y ¿qué es reconocer? Según la Real Academia Española, miren lo que dice reconocer. Es examinar con cuidado algo o alguien para enterarme de su identidad, de su naturaleza y sus circunstancias. Entonces, ¿qué es reconocerme? Pues es mirarme. Es mirarme cómo estoy hoy. Y empezamos entonces a este reconocimiento. Por eso, la primera invitación es esta. Vamos a empezar a reconocernos. Lo primero, revisa hoy cómo son tus valores, cómo están tus valores, cuáles son tus valores y por qué tiene que ver con todo esto. Porque así como son tus valores y así como están hoy tus emociones, así está tu vida. Tus valores son ese norte, ¿sí? Entonces, le voy a colocar un ejemplo. Si yo le digo, aquí voy a colocar el nombre, por ejemplo, a José Calderón. Entonces, voy a colocar a José Calderón aquí, a José. Y le digo, José, ¿cuáles son tus valores predominantes? Entonces, posiblemente José me va a decir, pues mis valores son la honestidad, la responsabilidad, la tolerancia. Digamos esos valores. ¿Qué pasa? Que si esos son los valores de José, yo no tengo que estar detrás de él para que cumpla con eso, porque esos son sus valores. Eso está interno. Eso es lo que dirige su vida. Entonces, ¿y ese valor para qué me sirve hoy? Pues miren, imagínense que la responsabilidad me sirve para cuidarme también. Para cuidar a mi familia. Soy responsable de mis actos, ¿cierto? Si yo digo que mi valor es la solidaridad, entonces, ¿cómo me estoy conectando con las personas? ¿Cómo estoy ayudando? ¿Cierto? ¿Cómo nos estamos conectando? Ahora, ¿qué emociones? Por eso hay también la pregunta de cómo están. ¿Qué emociones tienes en estos momentos de crisis? Porque ahí vamos a mirar que hay algunas emociones que nos empoderan y hay unas emociones que nos quitan fuerza. Entonces, ¿cómo es ese ciclo? Miren esto. Primero percibo mi emoción. La percibo. Tengo esta emoción. Un ejemplo. Tengo miedo. ¿Sí? ¿Y para qué la percibo? Primero la percibo y después la comprendo. Bueno, ¿y yo por qué tengo ese miedo? Ah, tengo miedo a enfermarme. Tengo miedo a que se enferme mi familia. Tengo miedo a quedarme sin el trabajo. Entonces, si tengo miedo a enfermarme, ¿cómo puedo manejar esa emoción? Cuidándome. Entonces, me coloco los elementos de protección, me coloco la mascarilla, me lavo las manos, tengo una distancia espacial cuando salga. Y eso lo transformo en algo, la utilizo la emoción en algo más empoderante y es en acciones de cuidado. Lo que pasa es que si esa emoción persiste, el miedo persiste, ahí sí tengo que alzar la mano porque algo no se puede estar pasando. Porque entonces ya me empiezo, me empieza a generar un malestar emocional. Entonces, miren esta gama de emociones. Yo los invito a que lo miren y que se den cuenta cuántas emociones ustedes hoy tienen. Porque podemos quedarnos en las básicas, ¿cierto? En alegría, en tristeza, ira, miedo y dolor. Y nos damos cuenta que el mundo emocional es muy vasto y que yo puedo tener una infinidad de emociones y que, como decía uno de ustedes, que el mundo emocional es una montaña de emociones, una montaña rusa, ¿cierto? Entonces, miren cómo están esas emociones. Entonces, yo puedo decir, hoy puedo estar con incertidumbre, con inseguridad, me quedé asombrada, perpleja, también tengo rechazo lo que está pasando, lo niego. Miren todo lo que puede pasar. O alguno me dirá, es que yo, Mari, hoy tengo unas emociones también como la esperanza, como la gratitud, como la generosidad, la compasión, el altruismo. Entonces, ya nos damos cuenta que también hay unas emociones que pueden aparecernos, que nos empoderan y nos generan más bienestar emocional. Entonces, con este mundo emocional empezamos a mirarnos. Posiblemente de todas estas emociones que les estoy mostrando, algunas de las que están sintiendo puede que no estén aquí, porque como les digo, es muy vasto. Y hay emociones básicas que cuando se unen con otras nos dan emociones primarias y después nos dan emociones secundarias y nos dan emociones terciarias. Y se dice que el amor dentro de ese mundo emocional está como una emoción terciaria, aunque algunos piensan que es un sentimiento y una decisión de vida. Aquí aparece la felicidad como una emoción, aunque podríamos decir que más como una alegría, porque miren, la felicidad es una decisión de vida y yo puedo hoy estar triste y ser una persona feliz. O sea, no quita de que yo pueda sentir una emoción y aún ser una persona feliz, aunque hoy me doy el permiso de estar triste, aunque hoy me doy el permiso de estar vulnerable, aunque hoy me doy el permiso de estar con un poco de ansiedad. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Todo este mundo emocional. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Chequeo. ¿Estamos bien? ¿Está claro lo que les estoy diciendo? ¿Me están escuchando bien? ¿Están viendo bien la presentación? Entonces, quiero que algunos en el chat me digan si están escuchándome, hay claridad de lo que les estoy compartiendo. Bueno, acá dice empatía, la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella. Excelente. Bueno, anónimo, aquí. Ok. ¿Se fue el sonido? Me están comentando que se fue el sonido. No sé los... No, Mari. Te estamos escuchando bien. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, para que revise de pronto la persona que me dijo del tránsito. Tránsito. Ah, bueno, Jenny me dijo. Perfecto. Entonces, ¿para qué nos sirven estas emociones? Nos sirven. Primero, tus emociones te sirven para adaptarte a situaciones que cambian. O sea, todo este mundo emocional se tiene que mover para empezar a hacer adaptación. Porque yo primero puedo sentir, esto es un duelo que vamos a elaborar. Entonces, algunos empezamos, esto no lo puedo creer, y lo niego al comienzo. Después, ¿hasta qué tengo que hacer? Pues adaptarme y aceptar. Y aceptar no quiere decir conformarme. Simplemente acepto lo que pasa para poder empezar a realizar acciones que me generen bienestar. Otro es comunicar ese estado de ánimo. Y por eso les preguntaba cómo estaban. Ahora, yo tengo que saber a quién le comunico lo que yo estoy sintiendo. Porque yo no voy a ir por la vida a contarle a todas las personas como estoy. Pero es muy importante. ¿Por qué es importante comunicarlo? Porque cuando tú reprimes la emoción, te enfermas. Entonces, por eso es importante. Yo no puedo irme a los extremos. El que explota o el que calla. Porque cuando yo callo me enfermo. Entonces, a veces uno le pregunta, por ejemplo, me puede preguntar alguien, Mari, ¿qué te pasa? Pues a mí no me pasa nada. Y me pasa de todo. Y el día que ya guardé tanto, que exploto, entonces ya lo voy a actuar o lo voy a decir de una manera que no es la adecuada o acercada. Entonces, comunícalo. En algunas ocasiones hay que guardar silencio. Eso sí es importante. Guardo silencio para reflexionar y después actuar. Las emociones nos motivan a realizar aquello que deseamos. Entonces, emoción viene de acción. Aunque es importante comprender que hay acciones que son emociones que son contractivas y emociones que son espantivas. ¿Qué nos contraen? ¿Qué nos contrae? Pues el miedo, el dolor, la tristeza. Y así, ahí en ese momento actúo de esa manera. ¿Qué me contrae? ¿Y qué es espantivo? Intentivo, pues, la ira, la alegría, la euforia, el éxito. Ninguna ni es buena ni no es mala. Simplemente son emociones. Validarlas. Tengo que validar mis emociones. No las puedo reprimir. Afróntalas. Afróntalas. Si usted tiene una incertidumbre, afróntalos que la incertidumbre primero es, no lo puedo creer, eso que está pasando. Yo lo afronto para poder después comprender y entender que la vida es de cambios. Hablo de ellas, las expreso y les doy sentido a mis emociones. ¿Cómo me impactan? ¿Cómo las afronto para poder transformar? Entonces, para eso sirve el mundo emocional. Aquí, voy a hacer una pregunta. Y es que, dependiendo, sabemos que todos estamos en una situación, a nivel mundial. Pero cada persona observa el mismo hecho, la misma situación, de diferente manera. Entonces, yo puede que a mí, esta situación, además de la incertidumbre, pero también me genera gratitud y esperanza y optimismo. Y aquí es algo importante comprender esto. Optimismo no es un optimismo ilusorio. Es que todo es perfecto, todo hermoso. Es un optimismo realista. Un optimismo donde yo, desde presente, empiezo a ver cosas buenas también. ¿Esto para qué me ha ayudado? Para reconocer y para admirar más a mi familia. Para comprender y entender que antes que no quería salir, hay personas que no querían salir a ir al trabajo. Ahora dicen, ay, ya quiero ir hacia el trabajo. Para reconocer esa labor, para reconocer a las personas, para darme cuenta que el día a día es un regalo. Entonces, así como observo, así actúo y así obtengo resultados. En este momento, los resultados de mi vida también están dependiendo mucho de la manera como yo estoy actuando y lo que estoy observando. Por eso que no es lo mismo la persona que cuando se levanta agradece, que cuando la persona se levanta y se queja. Es muy diferente. Es muy diferente que si yo me levanto y agradezco, que es aquella persona que dice, ay, qué pereza. Muy diferente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ha influido en ti para que tú observes lo que tú observes? Yo quiero que cada uno se revise. Bueno, ¿qué ha influido en mí para ser ese observador del sol? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuáles? ¿Quiénes han influido en usted? Entonces, aquí yo leo también porque me parece tan interesante lo que ustedes están diciendo y escribiendo. Dice que así me pasa a mí. Siempre digo que no exactamente y estás acumulando. Entonces, mira que es muy importante revisarlo. Entonces, ¿quiénes han influido en nosotros? Gonzalo, yo quiero, Jessy, que por favor me confirme porque dicen que el sonido es muy deficiente y no se escucha muy bien. Entonces, quiero verificar que estemos escuchando. Sí, de pronto las personas que están conectadas pueden intentar recargando la página, saliéndose y volviendo a ingresar. Porque la verdad, de este lado mi internet es súper bueno y yo te escucho perfecto. Ok, perfecto. Entonces, sí, esa es la sugerencia. O estar cerquita del módem o de alguna parte donde me puedan escuchar mejor. Listo. Sí. La felicidad es una decisión de vida. Porque aquí me hacen una preguntita. La felicidad es una decisión de vida porque yo puedo estar triste y ser una persona feliz. Es que la felicidad no depende de los otros, depende de mí. ¿Cierto? Los otros me acompañan a ser felices, pero el otro no me puede dar la felicidad. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, aquí me dicen que, ah, bueno, yo escucho muy bien. Muy bien. Aquí está. Se escucha perfecto. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué ha influido en lo que hoy tú, en lo que tú hoy estás viviendo? ¿Cierto? Y aquí es importante que se miren ustedes. Ese observador de ustedes, ¿qué ha hecho de que usted, por ejemplo, mire la vida más agradecido o que otra persona mire la vida con más pesimismo? ¿Sí? Entonces, ¿qué puede incluir? Miren todo lo que puede incluir. Uno es tu historia. La historia incluye en nosotros. Nuestros padres, nuestros maestros. Nuestros primeros maestros han incluido en nosotros. Entonces, nuestra cultura no es lo mismo una cultura, por ejemplo, de la costa, los que somos de la costa. Yo hace ya tiempo vivo en Medellín, hace 22 años, que la cultura de los llaneros. O sea, hay ciertas culturas que van influyendo en nosotros. Cuando yo digo influye, no quiero decir que te determina, porque tú no eres producto terminado. Entonces, por eso a mí me inquieta cuando alguna persona le pregunta a usted, ¿por qué contesta así? Dice, es que de malas, es que yo soy así, es que toda mi familia es así y yo voy a morir así. No. Tu familia influye, pero no te determina. Porque yo puedo tomar conciencia de que hay cosas de mi historia que yo retomo, como todos esos valores y principios familiares, y que aquello que no me gusta no tengo por qué repetirlo. Ahora, ¿qué también influye en que tú observes la vida de una manera? Las emociones. No es lo mismo el día que te levantas triste que el día que te levantas alegre, que el día que te levantas pesimista, que el día que te levantas optimista, que el día que te levantas agradecido. Porque ves la vida de una manera diferente. Las emociones incluyen y es el filtro para ver las cosas. Somos mundos múltiples. Cada persona tiene una historia que puede ser muy parecida a la mía, pero que también es diferente. Tenemos personalidades diferentes, historias, experiencias, pero que aún así podemos enriquecernos todos. Que hay personas que frente a las crisis ven problemas y hay otras personas que frente a las crisis ven posibilidades y soluciones. Y que tenemos distinciones diferentes y eso que quiere decir. Les voy a colocar un ejemplo con respecto a las distinciones. Muchos de ustedes de los que están acá tienen profesiones diferentes. No sé, de pronto hay algunos que tienen una profesión, administración, administradores de empresas, tecnólogos en seguridad y seguridad en el trabajo, ingenieros, psicólogos. Espero que haya algunos amigos acá y colegas que se iban a conectar. Y les doy también la bienvenida a todos ustedes y a estos colegas especiales que están acá conmigo. Psicólogos, trabajadores sociales. Entonces, cada persona de acuerdo a su profesión también mira cosas. Les voy a colocar un ejemplo. Cuando una persona que es especialista en seguridad y salud en el trabajo, cada vez que llega a un lugar, aunque no lo haga consciente, inconscientemente empieza a mirar los lugares a ver si están seguros. Si a un contador le entregamos algo, ese contador ve cosas que yo no veo. Si en este momento nos entregan una radiografía y nos dicen, ¿qué ven ahí en esos órganos internos? Entonces, posiblemente nos vemos en unas manchas, pero si las entregamos a un radiólogo, ese radiólogo ve. ¿Por qué? Porque ese radiólogo está preparado para ver eso. Lo prepararon. Y así pasa con nuestra vida. Por eso es tan importante lo que tú quieres ver. ¿Por qué? Porque hay un sistema en el cerebro que se llama SARA, S-A-R-A, que se llama, que es el sistema activador reticular ascendente. Que cada vez que tú quieres algo, ese sistema se abre para verlo. Te pongo un ejemplo para que nos quede mayor claridad. El día que usted quiso tener un apartamento, comprar un apartamento o casa propia, empezó a ver más oportunidades de casa. Y no es que eso apareció por magia, sino que como antes yo no lo quería, yo no lo veía. El día que usted quería un carro, y ese carro tenía que ser rojo, empezó, cada vez que salía a la calle empieza a ver carros rojos. El día que uno, las que hemos estado en embarazo, cuando estamos en embarazo, vemos más mujeres en embarazo. No es que haya más mujeres, es que ese sistema se activa y aquello que yo me gusta o que deseo, eso lo veo más. Entonces, por eso es que hay que tener mucho, mucho cuidado cuando me levanto y quiero ver. Gracias. Regálenos un segundito, por favor, que nuestra facilitadora presentó un problema con su conexión a internet. Ya volvemos a reactivar. Regálenos un minutico, por favor. Regálenos un minutico, por favor. Regálenos un minutico, por favor. Que tengamos una buena conexión. ¿Y cuántas veces nos pasa? Así como hoy me pasó a mí, que salí de la red porque el internet se me cayó. Así pasa en nuestra vida. Aparecen cambios. ¿Y cómo lo afrontamos ese cambio si lo único constante en la vida es eso? Entonces, yo me disculpo porque el internet se me cae, pero tengo que seguir adelante. Entonces, les doy primero las gracias a ustedes por haberse quedado ahí, por tener la paciencia, porque también nos puede suceder en cualquier momento de la vida, que todo lo queremos tener perfecto y aparece un imprevisto. Y eso también tiene que ver con ese manejo de las emociones, cómo manejamos el imprevisto. Nuevamente, bienvenidos. Entonces, les comentaba que tenemos observadores diferentes. Y así, ¿hasta dónde me escucharon? Cuando hablé de las distinciones, ¿escucharon lo de las distinciones? Nos quedamos en esta última diapositiva. Sí, les hablé de que todos tenemos historias diferentes, ahí también, en esa. Entonces, voy a volver a hacer el conversatorio. El observador que tú eres y que yo hoy soy depende de nuestra historia. O sea, nuestra familia influye, nuestros primeros maestros influyen, la cultura influye. ¿Cierto? O sea, no es lo mismo los que están, hay cierta cultura, por ejemplo, en de la costa, yo como pues costeña que hace años vivo en Medellín, hace 22 años, y los del eje cafetero, tienen ciertas costumbres diferentes. Pero mira, la historia influye, pero no nos determina. Por eso a mí me inquieta cuando una persona dice, es que yo soy así de malas porque toda mi familia fue así. No, nosotros podemos rescatar de la historia aquellos valores y principios, pero aquello que no, que no me aporta, entonces, yo resignifico mi historia. Somos mundos múltiples. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros, además de tener una historia, tenemos personalidades diferentes, experiencias diferentes, ¿sí? Y eso, pero que el que tú y yo seamos diferentes, no quiere decir que no nos vayamos a enriquecer, al contrario, desde la diferencia podemos enriquecernos también. Que tenemos emociones, y que dependiendo la emoción, así observo la vida. Entonces, no es lo mismo si tú te levantas hoy, y te levantas hoy agradeciendo, que si yo me levanto y quejándome. No es lo mismo si tú te levantas con pesimismo, que si te levantas hoy optimista. Y cada emoción hace que tú veas la vida de esa manera en el momento de tu emoción. Y que tenemos, y que hay personas que frente a las crisis ven más problemas, y otras personas ven más posibilidades y soluciones. Que tenemos distinciones. Entonces, yo les comentaba que muchos de los que están aquí tienen profesiones diferentes. Posiblemente aquí hay personas de seguridad y salud en el trabajo, de gestión humana, abogados, ingenieros, psicólogos, trabajadores sociales, administradores, contadores, tecnólogos. Entonces, hay muchos. Dependiendo también mi profesión, así yo veo cosas. Si a mí me dan un papel, o vamos a colocar el ejemplo. Si a nosotros aquí nos reparten una radiografía para que veamos los órganos internos, posiblemente usted y yo vemos unos manchones. Pero si se lo damos a un radiólogo, ese radiólogo ve, porque está preparado para ver. Así nos pasa a nosotros. Si yo veo una, voy donde un contador y veo una cantidad de números, yo no veo, pues, no entiendo. Pero ese contador está preparado para ver lo que tiene que ver. El de seguridad y salud en el trabajo, cada vez que va a un lugar, empieza a ver que todo esté bien, que no vaya, no se vaya a presentar un riesgo para las personas. Entonces, esas distinciones hacen que veamos cosas. En lo cotidiano, cuando tú, cuando tú o cuando yo queremos algo, lo vemos. Entonces, por ejemplo, usted quería comprarse un carro y ese carro lo quiere rojo. Empieza a ver más oportunidades de carro rojo. Entonces, cada vez que sales a la calle, ves los carros que tú quieres. Usted quiere comprar un apartamento, entonces ve más oportunidades de apartamento. Usted quiere hacer una especialización, entonces se le empiezan a llegar oportunidades. Ahora, eso no quiere decir que sea mágico. Es que hay un sistema en nuestro cerebro que se llama el sistema activador reticular ascendente. Ese sistema se activa cuando yo deseo algo. Entonces, posiblemente me llegaban esos mensajes, pero como yo no quería hacer esa especialización, pues yo no lo veía. El día que ya lo tengo enfocado, lo veo más. Eso es como cuando uno está, las mujeres que hemos estado en embarazo. Cuando uno está en embarazo, vemos mujeres embarazadas. Y no es que haya más, es que las vemos. Las vemos porque estamos en sintonía. Entonces, por eso también es muy importante que yo tome conciencia de lo que quiero ver. Porque si yo me levanto y me levanto con pesimismo, así voy a ver las cosas. Ahora, no es malo hoy tener una tristeza. Porque no la puedo reprimir. Porque yo no puedo estar, entonces yo tengo que estar todo el día alegre y todo el tiempo alegre. No. Pero tú tienes que comprender por qué estás triste. ¿Para qué es esa tristeza? ¿Para qué es ese miedo? ¿Para qué es esa incertidumbre? Para poder transformarlas en emociones que nos empoderen más. Entonces, yo hoy les voy a compartir unos hábitos fundamentales para regular esas emociones y para reconocernos también. Entonces, recuerden algo que está demostrado que la última media hora cuando me acuesto y la primera media hora cuando me levanto es la que más se queda en el cerebro. ¿Ustedes qué hacen? Yo les voy a poner un ejemplo. Te vas a acostar y escuchaste una noticia desagradable. Pues no te acuestes enseguida. Es lo último que quedó. Te vas a acostar y discutiste con tu pareja, con el niño. No te acuestes enojado. Te vas a acostar y te empiezas a informar. Es que es bueno estar informados, pero no sobreinformados. Entonces, a media hora, ¿qué estás haciendo para regular esa emoción? Hay personas que se acuestan y lo último que dicen es que pereza lo que me espera mañana. Es lo último que quedó. Y en la mañana, ¿cómo te levantas? ¿Cuáles son esos hábitos? Y miren que pareciera muy sencillo. Los hábitos son como los virus y las bacterias. No se ve y hacen daño. Miren lo que nos está pasando con este virus. Es microscópico. Ahora, hay hábitos que nos dañan y hay hábitos que nos empoderan y que nos generan bienestar. Entonces, yo quiero que hoy tomes conciencia de cuáles son esos hábitos que tienes. Y si te han cambiado. Porque hay unos hábitos aquí que les voy a dar específicos y hay otros hábitos que debemos tener para los que, por ejemplo, estamos en trabajo remoto. Entonces, cuéntenme, ¿cuáles son los hábitos que ustedes tienen iniciando el día? Por ejemplo, cuando tú inicias el día, ¿qué es lo primero que ustedes hacen? Si hay alguno que me quieran contestar acá. Estoy viendo como el chat aquí. ¿Contesta Marta, Nidia Gutiérrez? ¿Me están escuchando? ¿Dar gracias, Marta, Nidia Gutiérrez? Sí, me estamos escuchando. ¿Gloria González? ¿Lo que pensé esta mañana? Estoy viendo acá que hay pocas personas conectadas o es que? Lo primero que hago. Sí, hay 492 personas con nosotros. Ah, gracias a Dios por otro día más seguida. Muy bien. Muy bien. Y ahí nos están escribiendo en el chat. Ok. Es que, ¿sabes qué? Que no estoy observando aquí el chat. Estoy, me metí al chat, pero no veo, no veo las respuestas. Sí, Ana nos dice dar afecto, nos dicen agradecer en las mañanas. Charles nos dice tender la cama y desayunar, agradecer, rezar. Ah, bueno. Aquí tengo una co-equipera maravillosa que es Jessica y José. Muchas gracias, Jessica, por tu capacidad empática. Entonces, miren todo lo que ustedes dicen. Estoy escuchando unos hábitos súper buenos y poderosos. Unos. Yo les voy a compartir estos hábitos que yo sé que muchos de ustedes también lo hacen. Entonces, miren, aquí está. Se dice que hay unos hábitos de regulación emocional. Uno de los hábitos de regulación emocional es la respiración. RNC. ¿Qué quiere decir eso? Respiración natural y consciente. Ahora les voy a compartir dos técnicas de respiración para manejo de las emociones. Esta respiración natural y consciente es que, aunque nosotros respiramos, y eso es cierto, eso todos respiramos y no nos damos cuenta, pero ¿en qué momentos nosotros somos conscientes de esa respiración? Y esa respiración, cuando yo la hago consciente, esa respiración me regula. Hay otro hábito, y ustedes lo decían ahí, y es el agradecer. ¿Cómo agradecer en estos momentos? Sí hay que agradecer. Porque miren, hoy es 10 de julio, 2020, y este día no se vuelve a repetir. Entonces, el agradecimiento abre puertas. El agradecimiento libera sustancias bioquímicas. Todas estas hábitos liberan unas sustancias que se llaman la endorfina, la serotonina, la oxitocina y la dopamina. Sustancias generadoras de bienestar emocional. A diferencia, cuando uno se levanta quejándose, afanado, se libera noradrenalina, adrenalina y cortisol. Y el cortisol es el que más produce enfermedades. Estiramiento. El estiramiento. El estiramiento, si ustedes se dan cuenta, algunos de los que están aquí, que si de pronto tienen niños pequeños, otros tienen sobrinitos, o tuvieron sus hijos cuando estaban más pequeñitos, los niños cuando se van a levantar no se tiran de la cama enseguida. Se estiran. Lo mismo los animalitos. Una mascota, los que tengan mascota, han tomado conciencia que cuando un perrito, un gatito, en la mañana se estiran. El estiramiento es fundamental. Nos conecta con nuestro cuerpo. Y recuerden que nuestro cuerpo habla mucho. Autorregulación. Eso que quiere decir aquí es orar o meditar o rezar dependiendo la fe de cada uno. ¿Cierto? Pues yo particularmente oro. Hay algunas personas que meditan, que rezan. Y aquí se libera, cuando tú haces esto, se libera mucha endorfina. Conectividad. ¿Qué es esto? ¿Cómo me conecto con mis seres queridos iniciando el día? Darles los buenos días. Incluso yo me puedo conectar con seres queridos que están en otros lugares y los llamo durante el día como están. Colocarte un objetivo del día es fundamental. Y este objetivo del día, el tipcito del objetivo del día es que sea en presente, propositivo y en acción. Entonces, por ejemplo, un objetivo del día no tiene que ser una cosa, pues, como difícil, ¿no? Un objetivo del día puede ser hoy me ocupo de llamar a un ser querido que hace tiempo no lo he llamado y decirle que aquí estoy para lo que necesite, para escucharlo. O llamar a un compañero de trabajo, o tener un acto de generosidad con alguien, o de sentarme con mis hijos, de tener más paciencia con mi familia, más tolerancia, más solidaridad, si estamos en trabajo remoto, ¿cierto? En hacer acuerdos con mi familia, en hacer una, en que cada hoy voy a admirar a esos seres que amo y decirles cuánto los amo. Es un objetivo diario. Que, ¿qué? Que me genere bienestar a mí y bienestar al otro. Priorizar, ahí sí son las actividades. Si estoy en, si estoy en teletrabajo o si estoy en trabajo remoto, es una gran diferencia una de la otra, ¿cierto? Entonces, el teletrabajo con todas las condiciones, trabajo remoto, me tuve que quedar en mi casa y desde acá trabajo con todos los elementos que tengo. Entonces, priorizo, me levanto, arreglo, hay uno, hay alguien que dijo, hay algo importante que pareciera uno, que dijo que arreglo la cama. Sí, súper. Arreglo la cama, me baño, me organizo como si fuera a salir, porque es que hay personas que desde la mañana pasan todo el día con pijama y pasan trabajando así, entonces el cerebro se empieza a confundir. Es muy importante priorizar, colocar todo, ubicarme y empezar a trabajar y tener un tiempo también para el descanso. En la noche, agradezco, me estiro, me conecto también con los seres, me despido de ellos, chequeo el objetivo, si lo cumplí o no lo cumplí. Bueno, y si no lo cumplí, tampoco me voy a estresar, simplemente es tomar conciencia. Me autorregulo a través de la oración o la meditación o rezar. Y la respiración natural y consciente. Entonces, aquí quiero compartirles esta técnica de respiración. ¿Qué les sugiero a ustedes? Les sugiero que se coloquen bien sentados con la espalda recta, ahí donde están ustedes. Que se coloquen la mano en el pecho y la mano en el abdomen y vamos a inhalar y vamos a exhalar. Y cuando inhalen, tomen conciencia de cómo está ese cuerpo cuando inhalan. ¿Qué se mueve más cuando inhalan? ¿El pecho o el abdomen? Entonces, vamos a tomar conciencia de cómo está esa respiración. ¿Listo? Vamos a inhalar y a exhalar. Y tomamos conciencia. Bueno, ¿qué se movió más? ¿El pecho o el abdomen? Ahí nos vamos. Ahora, vamos a colocarnos la mano en el abdomen y vamos a inhalar y vamos a exhalar. Y cuando inhalemos, vamos a tomar conciencia de cómo está ese abdomen cuando tomamos el aire. ¿Se mete primero o se sale primero? Tomemos conciencia. Algunos dirán, como no estoy viendo aquí el chat. No sé qué pasa, pues aquí no lo estoy viendo, entonces. Aquí no lo veo. Algunos dirán, se metió el abdomen, otro dice, se salió el abdomen. Respiro más en el pecho. Entonces, les voy a decir algo. ¿Cuál es la mejor respiración para el manejo de las emociones? La mejor respiración para el manejo de las emociones es, inhalo, el abdomen sube, exhalo, el abdomen entra. Respiración para manejo de la emoción. La mayoría de las técnicas de respiración emocional son nasales. Inhalo por la nariz, boto el aire por la nariz. Aunque esta respiración que les estoy compartiendo hoy se puede hacer circular. Inhalo por la nariz, boto el aire por la boca. Entonces, lo vamos a hacer en tres tiempos. Miren los tiempos, escúchenlos. Cuatro, dos, seis. Cuatro, dos, seis. Cuatro, dos, seis. ¿Eso qué quiere decir? Que inhalo contando cuatro. Detengo el aire contando dos. Y boto el aire, exhalo el aire contando seis, tres veces. Es una respiración para manejo de las emociones. Entonces, ahí donde están sentados, sentaditos, yo voy a contabilizarles el tiempo. Y recuerden algo, si yo voy muy despacio, suelten el aire antes, no se me vayan a ahogar. Porque cada persona tiene un ritmo. Solo que yo se los contabilizo como generalmente se debe hacer. Entonces, ahí cuando yo diga uno, dos, tres, cuatro, vamos inhalando. Uno, dos, detengo el aire. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Voy a exhalar. Entonces, por favor, empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inhalamos nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inhalamos nuevamente. Son tres veces. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora, te estiras. Esta es una respiración para manejo de la emoción. Y entonces, si la hago, entonces no siento emociones. No. Si vas a sentir emociones. Solo que te tranquilizas para poder tomar mejores decisiones y tener las mejores conversaciones. Unas conversaciones porque miren que uno con ira, cuántas veces los que estamos aquí hemos sentido ira. Es que la ira es una emoción básica. Pero muchas veces, uno con ira, a los que más maltrata es a los seres que más aman. Entonces, siente la emoción, valida la emoción y transfórmala. Esta respiración, muchos de ustedes ya saben que ese 21 días se ancla el hábito de la respiración. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? Me están escuchando. ¿Jesse, están, José, me están escuchando bien? Sí. José, ¿parece, por favor? Muy bien. Entonces, no sé si hay algo en el chat, Jessy, porque no veo el chat. No sé qué me pasó acá cuando me salí. No veo nada del chat. Entonces, no sé si hay alguna, algo de lo que estaba comentando. Entonces, algo muy importante, entonces recuerden este hábito de respiración. Hay otro hábito de la respiración que hoy les quiero compartir. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. No, desafortunadamente o infortunadamente, solamente tenemos nuestra sala por una hora. Y la grabación del webinar que nos tiene Sura es de una hora y 39 minutos. Por lo que, en este momento, les voy a poner aquí el link para las personas que deseen, digamos, acabar con los ejercicios de respiración. Puedan hacerlo sin ningún inconveniente aquí en el chat. Espérenme un segundo. Se los voy a enviar para que lo copien y finalicen con esta interesante conferencia que nos da la doctora. Por tiempo, como les digo, pues no podemos finalizarla, pero está muy interesante. Sura, muchísimas gracias por esta grabación. Próximamente vamos a tener más para que ustedes puedan disfrutar de ella. Y recordarles que en las horas de la tarde, sobre las 4 de la tarde, vamos a tener un masaje o automasaje tailandés. Entonces, para que se conecten nuevamente con nosotros y disfruten esta maravillosa trayecta que tenemos para ustedes preparados. ¿Antonio, tú quieres decir algo antes de finalizar esta sesión? Pues no, muchas gracias a todos por su atención, por su participación. No sé si están viendo en pantalla mis datos de contacto. No. No, ok. Bueno, para que los pudieran tener a la mano. De todas maneras, cualquier cosa, pues Johanna tiene mis datos de contacto, lo que necesiten de Sura. Con muchísimo gusto, estamos para atenderles, para servirles. Estamos funcionando desde la virtualidad. Si necesitan conectarse conmigo, comunicarse, con mucho gusto lo pueden hacer. Y pues, como dijo Johanna, tenemos bastantes actividades para compartirles. Sí, listo. Alonso nos está preguntando por la grabación. Busquen por acá en el chat. Bueno, pueden volvérselas a copiar. Este es el link, copíenlo y péguenlo allá en su computador, para que más adelante puedan ver esta grabación. ¿Listo? Muchísimas gracias por la asistencia. Siempre satisfechos con esta maravillosa participación. Un abrazo virtual y nos vemos donde las 4 de la tarde. Un abrazo, Antonio. Gracias a todos. Chao. Listo, vale. Muchísimas gracias a todos por la participación. Gracias.